¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, vale! ¿Tienes todo? ¡Ah, bien! ¡Un, dos, tres! Se abre la luna tan oportuna, da su regla y cor. Y sobre el charco marca el camino que me conduce a vos. Quiero soltarme y acariciarte mientras decimos chao. Que hagamos coro junto a los grillos del río Paraná. Huele, 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 huele. Ándate fuerte a mi cintura que te lleva a afastar. Casi llegamos, abre la luna, abre los ojos y ya Piso la tierra, abra mis brazos junto a mi soledad Huele, 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 huele Ya estoy cansado, he madurado y ya son más de las diez Voy a dormirme junto a la luna hasta el amanecer Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Aplausos Aplausos